Un buen escanrejos aquí, Berbecos. Aquí estamos en Paiso Remastered. Y bueno, vamos a seguir con la feria agricola. Hay otros cuantos diarios aquí y... Bueno, lo dicho, las enzimas de abeja y tal. ¿Vale? Muestras de encima. Esto es lo que buscamos, ¿vale? Y bueno, espero que no se vea nada. Por si no lo sabías, pues estaba también el diario de al lado. Y aquí va a aparecer un... Oh, ah, ah, vale. Ahí tienes. Bueno, aquí está el enlace IPTOS. Típico. Vale, a ver... Eso es para que te den IPT los botiquines. Hay un botiquín ahí. Me encanta porque les han hecho muy bien a estos ahora. Antes no se despedía. Sí, se supone que tienen que estar jodidísimos. Una de las niñas de un mes se sentó en mi redacta. Yo la he hecho y grito. Apártate de mí. ¡Nadie me toca! Puedo ver cómo el hada había rotado por la coventura de los labios. Y ver... Su pelo mugriento le cae sobre la cara. Su ropa sucia y ese brillo muerto en su mirada. Siento. Oh, Dios. Como nunca había sentido antes en el pecho. Una marca violenta pública. Apenas puedes esperar. Y de pronto... Sé que no hay que salir a la gente. Bueno, Segurata 2 es el... Es lo que necesitamos aquí. Bueno, de los bots. No lo necesitamos para nada. Solamente lo cojo por el tónico, ¿no? Y bueno, necesitaremos agua de estilata. Y creo que... A ver si puedo... A ver si puedo hacer esto. Más que nada, a ver si puedo crear... Crearme tres de estos. A lo mejor cojo alguno del nivel. No sé si hay alguno aquí. Creo que... No lo sé. Suele haber. Pero voy a necesitar alguno más de los que tengo. Y aquí va a haber un Big Daddy en algún sitio. Está ahí. Escopeta... Aquí hay un... Diario. No sé si hay un copo de las frentas. Ok. Entonces, la gente saldría a salir. Me voy a necesitar. Por aquí. No. No sé si puedo. Es cierto que corren tiempos de guerra. Si Atlas y sus bandidos consiguen lo que se propone, ¿no nos convertirán en esclavos? Ah, me han dado esto un logro por crear. Me lo han dado ahora. Bueno, fíjate. Vale, este te da Ojo de Fotógrafo 2, ¿vale? Que Ojo de Fotógrafo lo vamos a conseguir en el nivel, o sea que tampoco pasa nada, ¿vale? Y ya no necesitamos nada más de estos. Voy a utilizar miras de proximidad. Y ya está. Esta es la única hitter sister que hay en este nivel y el comentario del director lo vamos a conseguir que está en la zona final del juego, o sea que... Las niñas con sus larguísimas agujas. Ah, bueno, es verdad. Ah, no. No hace esto. Había visto que a algunas personas les habían cambiado el orden de las armas. A mí no me lo han cambiado. Fíjate. Esto me viene muy bien. Las niñas con sus larguísimas agujas. Ah, no. Esto no es mío. Ah, no. Estas son las del Big Daddy. No pasa nada. Y bueno, aquí vamos a meternos. Están muy bien hechos ahora estos enemigos. Uno. Encendemos esto para que haya... para que las alejas no te peguen. Y buscamos. No te preocupes. El agua es destilada. Podría ser peor. Podría cogerla directamente del mar. Y bueno, pequeño truquito para esto. Aquí hay tres. Y bueno, si no lo tenéis todas, siempre hay enemigos que os dan. Y está... Hay algunas en Olympus, me parece. Y en Apodo Square. O sea que... Bueno, en todos los niveles hay. También hay... En casi todos los niveles te vas a encontrar en algún cuerpo. Aquí no hay mejora de vida ni nada. Así que no... No voy a comprar nada aquí. Me voy a esperar a comprar cosas alucinando el juego. Bueno, aquí hay lo típico. Hay una caja fuerte, pero... Como si nada, vale. Hay un poco de... Hay materiales. Vienen bien. Y aquí al fondo hay un... Las niñas deben permanecer funcionales para producir adan de forma efectiva. Esperaba poder sumirlas en un estado vegetativo para que fueran más manejables. Me siento muy incómoda a su alrededor. Aún con esas cosas implacadas en sus barrigas, siguen siendo difíciles. Juegan... Y cantan. A veces... Me miran... Y no paran. Y lo de hecho aquí está el juego de fotógrafo. Y... Pequeña cosa. Aquí está el comentario. ¿Vale? Ese ya lo tenemos. Y voy a hacer una cosita aquí. Que siempre... La hago. Esto nos ahorra un poco de camino porque no me apetece volver hasta el final. Entonces lo que voy a hacer es coger aquí... El... La inmunidad de daño. ¿Vale? Y matarme aquí. Y esto nos tiene que poner al principio del nivel. Exacto. Y bueno. Otra Houdini. Las niñas deben permanecer funcionales para producir adante. Y vamos a volvernos para Arcadia. Y aquí en Arcadia pues... Vamos a hacer el... El Vector Lazaro. Recomendable hackear la máquina también. Así... Utilizamos una enzima menos. Así que a veces necesito las enzimas para crear tónicos al final del juego. O sea que... Bueno, no al final. A lo mejor los creo antes, pero... Hay una forma de saltarte esta alarma de seguridad, por cierto. Que es matarte en... Matarte antes de entrar y... Sin... Y no enciendes el diálogo del Ryan ni nada. Pero es importante, digamos, que... Que se vea que Ryan... Pues... A Ryan no le gusta nada lo que hacer haciendo. Y me encanta como han dejado... Las... Las armas, ¿no? Que dan muy bien. El Napalm es lo que menos voy a utilizar, ¿no? No creo que me veáis utilizarlo en ningún momento. Bueno, vamos a venir aquí. Y... Y ves como he dicho aquí, eh. Va a haber un... Como dije en el otro episodio. Aquí va a haber un Vick Thady. Siempre hay un Vick Thady aquí. Está buscando a subir el resistor. Pero como no... Ya no hay. Que ya no hay. Y bueno, en Arcadia... Me sorprende que no pusieran los... Como en toda vez el director... Lo que sea en Arcadia, ¿no? Pero bueno... Eh... La verdad es que... Pues tiene su sentido. Vamos a... Ver si puedo amar... Eh... Ahm... No, 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 no... Casi se me... Olvida lo que estaba haciendo. Es en plan... Sabía lo que estaba haciendo, pero... Vale, gracias por darme el... El logro ahora. Los logros, por lo que se ve, van un poco... ¿Veis que ahora me pide 6? Antes me pediría 7 de cada cosa. Pues... Bueno... Así tendré 5. Y con el que conseguiré en... Efectos... 6. Bueno... Aún lo conseguiré en... Forfloric, me imagino. Así que... Vamos a ponerlo aquí. Por como suena este terminal... Diría que eres el orgulloso papá de un vector... Lázaro nuevecito. Ahora tienes que meter el vector... En un sistema llamado... En un sistema central de ejecución. Entonces todo irá como la cera. ¡Ah! ¡Escute a este maldito trasto gorgotea y chirriar! ¿Cuánto va a ser más? Parece que la muerte de Julie... No te ha servido de lección. Quizá esto sea suficiente. Hay enviado. Será mejor volver a la entrada del laboratorio... Y cerrarla herméticamente... Por bien cielo y cómodo de mantener fuera los explíces. Te he enviado un paquetito por los tubos geomáticos. No es gran cosa, pero cada detalle cuenta. Este es el nuevo glitch que hay en este juego. Básicamente. Puedes hacer que un objeto se te vuelva súper loco. Y... Te empujará en el... En el olvido, ¿no? Y... ¡Epa! Estaba bastante gracioso. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo está aquí. Aguanta. Me haitimos... Vamos a aparecer ya. Cagüen Vale, esto es Blizzard Houdini Uy, va mierda Hola Uy, va mierda Nunca nada Por todos los santos, ¿cuánto va a tardar este maldito Vector en estar listo? Uy, va mierda Como podéis ver, telequinesis está balanceado. Normalmente los enemigos aparecerán siempre en tu espalda, o sea que es bueno saberlo para este tipo de peleas. Se llama en la vía, o sea, en plan... Y bueno, eso es la pelea. Lo que no entiendo es que pongan los logros en inglés. No sé. No sé si es porque estoy jugando en offline y no se me ha actualizado lo que viene siendo el juego o algo. Me quiero cargar a este. Hay otro ahí. Otro Big Daddy, en plan... Venga ya, tío. En serio. Vamos a dejar de... Ay, Dios. Está trolleándome, ¿verdad? Que no me va a dar más que alcohol, ¿sabes? Pero... La quería matar. Y bueno, aquí va a estar el último... A ver si puedo. Tal cual se ha visto antes es la cosa del glitch este, pero es súper difícil de hacer que funcione, digamos, bien. Pero nunca funciona bien. Nunca funciona bien. Esta puerta está súper mal. Y bueno, aquí... El último diario. Y bueno, vamos a poner esto un momento. Básicamente por esto, ¿vale? Esto es la gran cadena. Una combinación de nuestros esfuerzos. Una gran cadena de la energía que nos une. Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés, la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta. La cadena es demasiado poderosa y demasiado misteriosa para que ningún gobierno la guíe. Cualquiera que diga lo contrario o te ha metido la mano en el bolsillo o te ha puesto una pistola en la cabeza. Bueno, básicamente eso. Este Rapture se basa muchísimo en la industria. Entonces mucho tiene que ver con la industria. AndroGuyen siempre en muchos diarios habla de lo que va en cadena. Y bueno, aquí podéis ver, pues, en la estación de metro, de comillas, de estación de batisferas. Y... Y vamos, o sea, es... Me encanta. Está muy bien hecho, ¿no? Aquí vamos a ir directos a Forfrolic. Y de Forfrolic iremos a... A Hephaestus. ¿Vale? Que no está por aquí. Está aquí. Y de Hephaestus iremos ya directos a... A Rapture Saturn Control y de ahí aquí a... Bueno, aquí. Más que nada, después... Ya llegaremos hasta aquí. Pero bueno, eh... Aquí es donde voy a dejar el... El episodio. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.